Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Feliz domingo para todos. Y hoy es un vlog fuera de lo estructurado, el estilo antiguo, como hacía antes en mi canal, sin luces, cámaras, etc. Quiero hablarles acerca de un tema que estas últimas dos semanas ha dado tanto de qué hablar, ha hecho que tantos guerreros de la justicia social se rasguen las vestiduras. Y quería aprovechar para convertirlo también en un mini análisis de lo que ha sido este primer mes, porque hoy es, claro, hoy es domingo 10 de enero, se cumple un mes del gobierno de la presidencia de Mauricio Macri. Y vamos a analizar un poquito todas las cosas que han estado ocurriendo, voy a tratar de ser lo más breve posible, y las reacciones e indignaciones más ridículas de parte de los fanáticos del gobierno que se ha ido, del gobierno que no está más, que se fue, que perdieron, ¿sí? Perdieron, se fueron, no son nadie, no tienen más poder. A ver, resulta que este primer mes no ha sido fácil para el nuevo presidente. Yo no soy, como ustedes saben, yo no soy partidista, yo no me pongo la camiseta ni en pedo de nadie. Y gente que antes me ha visto simpatizar por Macri, durante este primer mes me dicen, eh, pero ¿y cómo? Vos hablabas bien del tipo y ahora lo estás criticando, que los ministros, que la cagada esta que se mandó, la otra. Yo río, que me simpatice quiere decir acaso que no tengo que marcarle ningún defecto, que no tengo que criticarle nada. No, eso es ridículo. Justamente, si lo voté al tipo, me voy a quejar y le voy a reclamar y lo voy a criticar, porque si no, si nos quedamos callados, si no decimos nada, nada va a cambiar, nada va a mejorar nunca. Ya del vamos a mí no me gustó que arrancó el gobierno con una lista de ministros que para mí deja bastante que desear. Pero bueno, ni hablemos de lo que fue el nombramiento de Miguel del Cel como embajador. ¡Embajador! ¿Querés rasgarte las vestiduras? Rasgate las vestiduras por eso. No porque el tipo ahora implementó la policía con esta reorganización que está teniendo la policía, una reorganización necesaria, una reorganización que hacía falta. Porque la policía es una institución que ha estado tan corrupta, tan sucia, tan desorganizada, que era hora que llegara gente que pusiera las pelotas sobre la mesa y dijera basta de joda, porque estos tipos hacen lo que se les canta el culo. Entonces, entre estas reorganizaciones y acomodaciones se estableció que la policía te va a poder pedir el DNI o una identificación, digamos, por la calle sin motivo alguno, por cuestiones de prevención o ante una sospecha o algo. Y salieron otra vez los defensores de la justicia social a rasgarse las vestiduras. Porque no es delito si yo parezco un chico de la villa, no es delito si yo vengo de un barrio carenciado. No, querido, no es delito. Pero ¿sabes qué? Obviamente, mirá, yo, así blanquito como me ves, me ha parado la policía, me han detenido, también yo he hecho cagadas, mi juventud. Así que no es una cuestión de portación de cara. A mí me detuvieron porque me vieron que estaba haciendo algo sospechoso, o, ¿entendés?, y me pidieron el documento. Conozco un montón de gente, rubia de ojos celestes, que le han pedido el documento igual. La cuestión es que estás siendo cagada, o si te ven con cara de menor de edad a las 3 de la mañana por la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo acá? Vos tenés que estar en tu casa. ¿Entendés? Y eso no es privación legítima de la libertad. Frenarte, separarte por un lugar y llamar a tus padres o algo. Lamentablemente, a muchos padres realmente les chupa un huevo a donde están sus hijos, por más menores que sean, a la hora que sea, de la noche, en cualquier zona, por más peligrosa que sea. Yo tenía un conocido que vendía falopa, ya así nomás se los voy a decir, que una vuelta lo estaba acompañando por la calle, el chabón andaba con su mochila, y yo le agarré y le dije, che, boludo, pero ¿y no te da cosa estar por acá que la policía y que vos estás con esto? Y yo me miraba y me agarré y me decía, ¿la policía? La policía está para cuidarnos. Así me lo decía. Y qué irónico, ¿no? Porque es cierto, la policía está para cuidarnos. Como les dije, la policía ha sido una institución que ha estado muy corrupta, llena de narcos, llena de tipos que manejan prostitutas, ilegales, llenas de gente que se roban armas entre ellos, porque vos sabés que si sos policía, vamos a decir un pequeño paréntesis, ser policía es una mierda, porque te rompen los huevos por todo. Si se te escapa un tiro, te rompen el culo. Si llegás a matar a alguien, te podés llegar a comer un hiper garrón. Para todos los boludos que dicen que existe el gatillo fácil. El gatillo fácil es mentira, no existe. Se roban las armas entre ellos. Y si sos vos, sos policía, y te roban el arma, permiso. ¿Sabés lo que te pasa si te roban el arma? Vas preso. Te meten en cana. Si te roban el chaleco también. ¿Y sabés dónde se roban los chalecos y las pistolas y todo? En los mismos vestuarios, dentro de las mismas comisarías. Dentro de la policía. Hay envidias, hay resentimientos, celos. Vos dense cuenta de que con mi respeto para aquellos que estén viendo este video y formen parte de la fuerza policial. Es una fuerza llena de gente que, la verdad, hay muchos que no saben ni escribir, ni hablemos de que pronuncien una S al final de cada palabra. Ahora, gente que, si está, viste, el chorro o el villero, viste, que viene de barrio carenciado, termina siendo, viste, como dice, decía el viejo refrán, las viejas películas de mafiosos. Si creces, si sobrevivís para ser un adulto, para terminar siendo o mafioso, criminal o policía. Entonces, ya nos da un poco la pauta de la clase de mentalidad que esa gente viene. Las cosas como son. Yo me metí, y esto se los digo porque yo lo vi de adentro. ¿Cómo lo vi de adentro? Yo no soy policía, pero apliqué para ingresar como administrativo dentro de la fuerza policial. ¿Por qué? Porque se me presentó la oportunidad, eran seis horas por día, una muy buena paga, y lo único que tenía que hacer era cosas de administración, hasta de call center, te diría, porque eran cuestiones de chequearlo del 911, vigilar las cámaras de seguridad, una cosa bastante sencilla. Al final, bueno, no se dio, no pude entrar, pero hice las primeras clases, las primeras entrevistas, y era impresionante, impresionante, impresionante ver cómo en un aula los tipos, que el tipo que estaba en el pizarrón dictaba como si fuera una clase de primer grado. Era impresionante ver cómo el tipo de rey decía, vuelve, ve corta las dos veces, coma, punto y aparte, punto y abajo, empiecen la primera palabra con mayúscula, y era como, guau, boludo, me siento que estoy en primer grado otra vez. Ese dictado para nenes que no saben escribir, o sea, es brutal, brutal. Esa gente va a tener armas, va a andar armada por la calle. Entonces, es muy loco, porque uno agarra y siempre dice, hay la discriminación para los chicos de barrios carenciados, para los pobres, para los villeros, y nadie toma en cuenta que la fuerza policial está compuesta por gente que, muchas veces, no saben estas cosas, no vienen de tener una educación. Entonces, el gobierno actual está promoviendo la idea de profesionalizar la policía, y bla, 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 que está bueno. Ojalá que lo hagan, que les den la oportunidad de, una vez ingresado, que estudien, que se perfeccionen, que tengan acceso a cultura, etc. Eso al margen. Solo para comentarles que vos que decís, ¡Eh, chuta, eh, lo que decís, lo que decís! Como si fuera el enemigo, vos villero que estás viendo esto. Loco, el policía es tu vecino, es hasta tu pariente. Déjate de joder. Ahora, el hecho de que pidan DNIs, están todos rasgándose las vestiduras. ¡Volvió la dictadura! ¡Macri es Videla! ¡Represión! Ahora, por portación de cara, te van a detener y te van a pedir el documento, por más que no estés haciendo nada. ¡Las pelotas! Está perfecto que pidan DNI, y toda la vida lo hicieron. Siempre se hizo. Ahora, lo único que se hizo fue como que se oficializó. Pero que la policía te pare y te diga, ¡Eh, vos qué estás haciendo algo raro, loco! Mostrame tu documento. A ver, a ver, ¿quién sos? ¿Qué se sacó? ¿Sos del barrio? ¿De dónde sos? ¿Qué estás haciendo por acá hasta ahora? ¿Cuántos años tenés? ¿Sos menor de edad? ¿Qué haces siendo menor de edad por acá? Sin documento. Chau, loco, yo te detengo ahí, llamo a tus viejos, y si tus viejos no te quieren venir a buscar, y bueno, hay que tomar las medidas pertinentes. Vos pensá que en un país del primer mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, a los viejos les quitan a los hijos si los hijos están haciendo cagada. Usted no está capacitado para criar a los hijos. ¡Pum! A la mierda. Eso está perfecto, loco. El gobierno te tiene que meter el palo en el orto, porque si no, haces cagada, viejo. Volviendo a lo de la aportación de cara, la policía, si bien les dije, todos esos defectos que tienen no son pelotudos, ¿ok? No son retrasados mentales. Hay amargos, hay gente muy hija de puta, por supuesto, como en todos lados, pero no son estúpidos. Se dan cuenta cuando un pibe viene en una situación rara. Se dan cuenta el que viene el borracho solamente porque está borracho. Dicen, ah, mirá, ahí viene, pobre, el borracho, la dedicosa. Bueno, aguantá, quédate ahí. Le llaman a una ambulancia o lo asisten. O no. Y se dan cuenta quiénes son los que tienen carita de venir de manotear celulares. Se dan cuenta quienes que tienen carita de venir nervioso porque lleva cosas raras en la mochila o en los bolsillos. Y no está mal, amigos. No está mal por una cuestión de que es un control. Y el control no está mal. No se me vengan a ser los anarquistas. No se me vengan a ser los revolucionarios, porque, loco, vivimos en sociedad. Es muy simple. Tiene que haber un control. Y no está mal que haya un control. Está mal el abuso de poder. ¿Que existe? Pues claro que existe. Eso está mal, el abuso de poder. Pero que exista un control para ayudarnos, para cuidarnos como sociedad. Entonces, para que si un policía ve a alguien raro que sabe que no es del barrio, porque el poli, el poli de acá enfrente, el que para enfrente de mi casa, por ahí me ve llegando con cara de borracho, o me ve que es algo de mal humor, o me ve que, no sé, que es algo en chancleta, hecho culo, con un llorcito deportivo y una musculosa roñosa al chino. Y el tipo sabe que soy del barrio, sabe que me vi... ¿Entendés? El policía está, se percata de lo que lo rodea. Pero si ve un grupito de pibes, en situación rara, que vienen por aquella esquina y que doblaron cuando lo vieron, yo ya me pido refuerzos, hay que detenerlos y pedirles documentos. Gracias a pedirles documentos te podés dar cuenta si una persona tiene pedido de captura, si es un criminal que se escapó, etc. Entonces, piénsenlo antes de rajarse las vestiduras. Piénsenlo dos veces. Y por favor, me vi, dejen de ser tan pedagógicos y tan... Y hay que mimarlo al villero, hay que mimarlos, porque pobrecitos, y salen todas estas, las justicieras, las luchadoras de justicia social, hay que hacer pedagógicos con el pobre y con el villero y con el pibe chorro, porque pobrecito, hay que entenderlo, que una sociedad tan opresora lo empujó a actuar así, y que ningún pibe nace chorro y que porque... No, loco, dejate de joder. Pedagógico, mimarlos, dejate de joder, viejo. Es un control. ¿Sí? ¿Querés mimar al villero? ¿Querés mimar al pobre? ¿Al pibe chorro? Inclusive, bueno, enseñala que robar está mal, loco. Enseñala que delinquir está mal, que tocarle el culo a las pibas por la calle está mal, que gritarles cosas a las pibas cuando pasan está mal. Y enseñales a que hay que andar documentado en la vida y tener DNI. ¿Sí? El gobierno te da los DNIs prácticamente gratis. Dos mangos sale. Lo que te sale comprarte una cerveza, te sale sacar el DNI. Y el DNI te dura un montón de años, la cerveza te dura dos minutos. Así que, amigos, es al pedo tener esa actitud de hay que rebelarse contra la autoridad. Ay, no, que la policía, que la policía, eh, que la ayuda. Dale, boludo, somos grandes. Años 2016, boludo, dejate de joder. Sale con el puto DNI a la calle. Aparte, otro pequeño detalle. ¿Sí? Nadie se queja. Yo ayer, por ejemplo, ¿no? Salí a la calle, yo no salgo mucho, a donde voy, tengo que ir caminando o tomo el subte y siempre saco la tarjetita. No me gusta usar la sube. La uso cada tanto. ¿Ok? Porque el gobierno nos rastrea con la sube. Llámame con paranoico o lo que quieras. Pero la sube tiene un chip con el que te rastrean para dónde, mierda, vas y venís, qué colectivo te tomaste, a dónde vas, etc. A mí me gusta usar monedas. Y ahora, el gobierno, el que se fue, y este que está ahora lo debe avalar tranquilamente, quitaron el poder usar monedas en el colectivo. Entonces yo me pregunto, ¿nadie se rasga las vestiduras de que sí o sí, porque es muy simple, si no salís con la sube, tenés que caminar o tomarte un taxi que te rompe el culo o tomarte el subte y pagar con plata? ¿Nadie se queja de, ay, y mi derecho de elegir, ay, y usted por no tenés derecho obligarme a salir con una tarjetita? ¿Eh, eh? ¿Y la sube? Que encima la usan para traquearnos y rastrearnos. De eso me quejo yo. Yo me quiero rebelar contra la autoridad, pija, no te uso nada, la sube, viejo. Uso bicicleta, voy caminando y si voy en subte me pago con plata. Yo no voy a andar dejando que estos hijos de puta andar dependiendo de llevarse la tarjetita de mierda del gobierno para que ellos me controlen. Ahora, pero ustedes, ustedes, los guerreros de la justicia social tan cortitos que son de acá, que no tienen ni dos deditos de frente. Esas cosas no las ven, ¿no? No las notan. Qué tipos pelotudos, Dios mío. Gente boluda. Otros temas que han estado ocurriendo, otras cosas. No ha sido un mes fácil para un gobierno que recién empieza. Están tirando mierda porque Macri mandó a reprimir. Macri repreció, ¡ay, la represión! ¡La represión! Claro, porque el gobierno acá no reprimió nunca, ¿verdad? Preguntémosle a los trabajadores de la línea 60 que protestaban y los recagaron a palos. Preguntémosle a los empleados de Lear los despedidos cuando protestaban en una autopista y los recagaron a palos y a piedrazo y bala de goma, ¿no? Eso fue Macri también, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿No? No, no fue Macri, no fue Macri, no, no. Preguntémosle a los que protestaban en el norte por la megaminería que los recagaron a corchazos y a palazos. Eso no fue Macri, ¿no? No. Preguntémosle al tipo que se comió detenido un montón de tiempo porque el gendarme carancho se le tiró arriba del auto. Al gendarme ese, ¿quién lo mandó? Macri, no, 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 Macri, no, 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 dale, pelotudo, 2016, no estamos más en 1850, viejo, ya no existe más esos conceptos, ya fue. ¿Querés una vida con más anarquía sin respeto a la autoridad? ¿Dónde te vivirá África? ¿Dónde te vivirá África? Ahí donde cambian de dictador todos los días, ahí nadie te va a pedir documentos, te van a meter un tiro a la cabeza. Si sos mujer te van a secuestrar, los de Boko Haram te van a esclavizar, te vas a casar con uno, te viola toda la noche, después te divorcia, te desprecia, te casan con otro, te viola todo un día, dos días, te divorcian, te desprecian, te casan con otro, te coge dos días seguidos, te desprecian, después te matan o te regalan como ganado, ¿sí? Andásele el activista, el defensor de la justicia social a países jodidos, ¿eh? Andáte a Arabia, dale, no, no te vas, ¿por qué? Porque sos un hippie conozde, o una hippie conozde de mierda, ¿entendés? Que sos un bolo que vive acá en Buenos Aires o en la Argentina, un país acomodadísimo con gente muy cómoda que está tan cómoda que se queja. Entonces, andáte al Medio Oriente, ¿viste? A ver qué tan oprimidos están la sociedad, las mujeres, etc. No seamos pelotudos, amigos, dejémonos de joder. Y salí con el DNI a la calle, siempre hay que salir con DNI a la calle por si pasa algo, por si te choca un auto, esperemos que no, toquemos madera, por si te necesitas salir de testigo porque ocurrió algún incidente, un siniestro, algo. Hay que tener una identificación. No está mal tener una identificación. ¿Sí? Vamos a pasar a otro tema, que es el tema de esta represión que hubo, brutal, en La Plata, supuestamente, por trabajadores despedidos, trabajadores entre comillas. Porque todos sabemos que el gobierno antes de irse nombró un montón de gente acomodada para que cobren unos hermosos sueldos en puestos públicos y a esa gente no le renovaron el contrato. Entonces están todos también rasgándose las vestidoras. Trabajadores despedidos. Reclamando, no más despidos, gente que en su puta vida trabajó. Y, amigos, a mí me han sesendeado en tantos trabajos de repente, no, mirá, no te renovamos el contrato. El sistema te caga, está hecho para cagarte. Sí, sí. Pero no vayas a tirarle piedras a la policía, no vayas a hacerte el loco así. ¿Querés hacer algo? Bueno, anda a la puerta del empleador, del dueño de la empresa, rompele todos los vidrios y rompele la cabeza. Cuando dueños de empresas empiezan a aparecer con la cabeza partida, ando como una sandía, ahí se van a poner las pilas. No mientras seas un pelotudo que se va a agarrar a palo con la policía. Pues no tiene nada que ver. ¿Entendés? No me acuerdo quién había sido quien dijo hace un montón de años que esa pelea era una pelea boluda de pobres contra pobres. No les des el gusto al poder. Anda y cortá la cabeza que está arriba de todo si querés hacerte el loco. Anda y metele un tiro al dueño, al empleador, al explotador. No son... Es un tema muy complejo, pero yo lo único que les voy a pedir es eso, que hagan memoria, que no rompan los huevos con eso de que la represión esto, la represión lo otro, porque el gobierno anterior reprimió y el gobierno anterior reprimió y el anterior del anterior reprimió y anterior al anterior reprimió y anterior al anterior del anterior del anterior eran los milicos y reprimían y te cagaban a palo y te chupaban, te desaparecían, te rompían el culo, ¿entendés? Te tiraban un pedo como decía Pinti y el anterior del anterior y después estaba Perón que Perón también perseguía y mataba y desaparecía y todos, todos fueron, todos los gobiernos te cagan, boludo, todos los gobiernos te cagan. ¿Qué te pone la camiseta de los del gobierno anterior? Pelotudo, pelotuda. El poder te va a cagar siempre, el gobierno te va a cagar siempre y sí, yo lo voté a Macri y sí, yo la voté a Cristina la vez anterior, ¿sabés por qué? Porque confié. ¿Me vas a culpar por haber confiado y que me hayan cagado que a vos nunca te cagó un político? ¿Tan vivos sos? ¿Nunca te cagó un político? Sí, yo la voté a Cristina y me cagó. Y yo la voté a Macri y pasó una semana nombré a los ministros y dije, me están cagando. Uno más impresentable que el otro. Mirá la Bullrich. Dios mío, impresentable. Esa mina tiene que renunciar. Ingeniero Macri, eche a la ministra de seguridad. No puede ser. En un país del primer mundo, una ministra la detienen y le da el test de alcoholemia positivo y esa persona no está capacitada para ejercer un rol en el poder. estar a cargo de un ministerio de seguridad encima. Una ex montonera pone bomba y nos quejábamos de Nilda Garré. Nos están cachando, boludo. ¿Te das cuenta? El poder siempre te va a cagar. Entonces, dejémonos de joder. Y sí, este va a ser un proceso doloroso por supuesto. Porque pese a todo, pese a todo, esto es un proceso de limpieza y de cortar cabezas y de echar gente y de meter presa a gente. Hay que limpiarnos, hay que limpiarnos, extirpar este tumor, este cáncer llamado peronismo que nos tuvimos durante tantas décadas en la Argentina, que hizo mierda a la Argentina, que multiplicó la pobreza, generó pobres y villas a lo loco en vez de generar trabajo y gente con viviendas dignas y gente con futuros dignos y gente que pueda vivir dignamente. No, enaltece encima la pobreza como si de catolicismo se tratara. ¿Y les llama la atención? No, no amigos, que no les llame la atención. Porque en la Argentina el verdadero gobierno es el catolicismo, acá nos gobierna la iglesia. Y Macri que es tan derechista y tan facho, no les llama la atención que no haya nada... Sí, en el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sí, porque María Eugenia Vidal tiene una pinta de Opus Dei que se le cae. Tiene una pinta de esa persona ultra recontra católica que se le cae. Pero, ¿y Macri? ¿y Macri? Nosotros que pensábamos que iba a limpiar toda esa porquería progresista y al final llenó el gobierno de progresistas. Llenó el gobierno de progresistas. Puso de presidenta del Consejo Nacional de Mujeres a una feminazi odia hombres de esas ultra radicales. Metió de ministra de seguridad a Nilda Garré. Metió de... ¿qué sé yo? Metió un chabón de ministro de cultura que tiene menos cultura que, no sé. El tipo está bien, vendía libros, tiene bueno, hizo ahora una buena, una buena, hay que resaltarlo. Está bien que habilitó que haya menos trabas para que puedan importar libros porque a fin de cuentas jodían, ¡tanto jodían con la importación de libros para que los impriman acá y acá no imprimen una mierda! Y lo que imprimen acá sale una fortuna. 120 mangos una revista de mierda, 250 mangos, 300 mangos, un libro, la puta que te parió, es papel, papel impreso. Las revistas, las historietas, los libros, novelas, cuentos, tienen que ser popular. Eso tiene que tener política popular. Pero a nadie, ni en pedo, se le va a ocurrir sacar un plan libros para todos, revistas para todos, literatura para todos, ni en pedo, porque no les conviene que el pueblo lea. ¿Sí? Pero un libro tiene que salir 5 pesos, 10 pesos, con toda la furia, es papel, la puta que te parió, recicla. Agarrá papel de los diarios que tiran en la calle, agarrá papel de la mugre, de los cartones, todo, reciclen y hagan papel de libros, tan difíciles, pudimos mandar fanfarroneando porque mandamos un satélite, ay, mandaron un satélite en un cohete al espacio, todo, y no podés imprimir libros, la concha de tu madre, me estás cargando, nos están cachando, no te das cuenta, no ves la cara de pelotudo, y vos mientras tanto te rasgás las vestiduras porque te piden el DNI, pelotudo, te rasgás las vestiduras porque te quejás de que, de que, ay, que vuelva Cristina, que vuelva, te extraño a Néstor, que vuelva a todo, pelotudo, estos fueron mis dos sendavos al respecto, un pequeño Arcadia Café para hablar de lo que es este primer mes del gobierno de Mauricio Macri, sean libres de comentar lo que quieran, los comentarios muy ofensivos y que falten al respeto acá en los comentarios de YouTube, van a ser baneados, obviamente, traten de expresar sus opiniones de forma respetuosa entre nosotros, para, los digo, para los formarderos de ahí y nada, nos vemos muy pronto y eso, hasta luego, que arranquen bien la semana, amigos y buen verano.